La vida es un sueño Por favor, las impresiones de esta fabulosa obra, Caridad, que es parte de la triología y falta una todavía que se... Sí, claro, falta la primera. Bueno, es que es interesante cuando, aunque no hemos hecho la primera, hicimos la segunda y ahora la tercera ya entendemos la trayectoria de esta familia. Y es bien bonito, como director, yo soy de México, claro, y trabajo con una compañía de teatros donde todos son mexicoamericanos o chicanos. Y qué interesante, ¿verdad?, que Evelina, la escritora mexicoamericana, chicana, que regresa y pone sus raíces como la cosa más importante de la existencia de quienes somos. Es verdaderamente conmovedor para mí. Y el público también responde tan maravillosamente hoy en la noche porque hay una identidad en la obra que el público entiende que es importante para ellos. En vivir en un país como son los Estados Unidos, con todas sus reglas y lo que quieras y todo lo que tenemos que vivir, pero que al final sientas que vienes de esta cultura, que vienes de México, que vienes de las grandes culturas antiguas, antes de la colonización. Porque las palabras antiguas que dice la anciana son palabras que fueron traducidas del náhuatl al español. Se llama el huehuetlatole, que es el libro de las palabras antiguas de los ancianos. El mensaje realmente llega, la gente se identifica y la actuación de todos es maravillosa y el hecho de tener a Ophelia Medina acá es un verdadero lujo, ¿no? Sí. ¿Cómo así fue? ¿Estaba ya preparado? ¿Cómo sucedió lo de Ophelia? Yo conozco a Ophelia de hace bastante tiempo y la adoro, por supuesto, y la hemos traído varias veces, pero viene con sus obras mexicanas a presentarla aquí y siempre fue una idea cómo podemos trabajar junto con México. Es tan importante para nosotros. Yo creo que eso es lo que nos ha fallado un poco en nuestro propio esfuerzo, en nuestra historia como mexicoamericanos o chicanos que no hemos sabido cómo trabajar juntos. ¿Verdad? Y este pues es un intento, y es un intento que ha sido fabuloso, porque Ophelia es una mujer divina, es una mujer, un ser humano increíble, una gran actriz, pero una actriz con una capacidad humana que es fenomenal, fenomenal. No tiene, con una humildad, con una humildad que es tan bella. Es una actriz que da en el escenario a los otros actores, no es egoísta, no es yo soy la actriz, nada. Es generosa, generosa con su talento, y eso es fantástico. Y el mensaje de la obra, yo creo que realmente se logra tender esos puentes, ¿no? Se logra hacer esos puentes de ida y de regreso, y se logra realmente poner todas estas emociones, ideas en el espectador, ¿no? Que como dices, hace falta, ¿no? Bueno, sí, porque lo importante es que lo que se quiere decir, que sí, nosotros como méxicoamericanos o chicanos hemos estado en el país pues toda la vida, y un poco que nos volvemos cínicos y perdemos la fe. Y los emigrantes que vienen con sus sueños del sueño americano, reenforzan la fe del futuro. Y eso es importantísimo, la fe del futuro. Eso es tan increíble y tan profundo para mí. Porque nunca, tú sabes, esto, claro, lo aprendimos haciendo la obra, no que lo sabíamos. La escritora escribe y escribe lo que siente y lo que tiene y lo que piensa. Y lo descubres que, you know, ella, el carácter de Gina, que es el carácter de la madre, que no tiene fe, y lo aprende del emigrante. El emigrante que es el sobrino que viene y le dice, tía, tía, háblale, dile lo que le tienes que decir. Y él te va a escuchar. Y cuando ella lo hace, recupera la fe en la vida, que es lo más importante. Entonces, eso es muy conmovedor, muy conmovedor. Y no saber que él se va a la guerra por su familia en México. Eso es muy conmovedor y muy enorme. Es como los sacrificios aztecas todavía los vivimos. Y es simbólico, ¿no? Muy simbólico. Porque él en realidad se está sacrificando por México. No por él mismo, por el mexicano que está en México. Y es el sacrificio que hace cada persona que cruza la frontera, ¿no? Y ese es un sacrificio que hace cada persona que cruza la frontera. Y nos preguntan, bueno, estaban como si no tenían papeles, ¿cómo podía enlistarse en el army? Pero en ese tiempo, cuando la guerra de Irak, Bush pasó una ley donde, si no tenías papeles, podías registrarte porque no teníamos soldados. Así es, eso es totalmente cierto. Y era, bueno, todo el mundo pensaba, ¿no? O sea, el uso de los inmigrantes para la guerra y es tanta la desesperación por los papeles que... Que lo hacían. Claro. Y tenemos tantos ejemplos de gente o de soldados que se hicieron ciudadanos después de muertos. Así es. Así es. Porque regresaron muertos y los hicieron ciudadanos. Esa es una tragedia de la humanidad de lo más increíble. Entonces, eso me conmueve mucho. A mí como director, como trabajador del teatro. Pues nosotros hacemos teatro, pero es un teatro de la comunidad. Claro, usamos actores profesionales, pero es para la comunidad. Hablamos de nuestra comunidad y de los sueños, de las inquietudes, de los deseos de nuestra comunidad. Eso es lo que queremos hacer. Y ojalá que es lo que estamos haciendo. Y no, y definitivamente México está tan presente en esta obra a través del personaje de Ofelia Medina, ¿no? La bisabuela, tatarabuela. Pero que simboliza todas estas raíces y trae a México totalmente vivo en la obra, ¿no? Es una maravilla. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de esta obra. Sí. Se me hace que es un acierto para nosotros como artistas chicanos, mexicoamericanos, para nuestro público, porque en realidad el público que estaba hoy en la noche es un público mexicoamericano. Sí, ¿no? Y definitivamente es eso que falta, ¿no? Porque a veces nos faltan los ángulos de los espejos. Bueno, yo no soy mexicana, yo soy peruana, pero soy inmigrante, ¿no? Y nos faltan los ángulos de los espejos y tampoco no he nacido acá. Pero entiendes este dilema. Claro. Porque seas peruana, porque tus hijos ya han vivido en dos mundos. Así es. Y yo siento que estos puentes hace tanta falta hacerlos. ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo lo traemos? Y el arte es la mejor manera. Solamente con el arte. Solamente con el arte. Y bueno, yo he visto Hope, he visto Caridad ahora, y estoy pensando que la que viene... Fe. Fe, definitivamente, pues, supongo que estará en el México del personaje de Ophelia Medina, ¿no? Claro, cuando tiene 15 años. Eso debe ser una maravilla. O sea, realmente el haberla visto y el haberla visto atemporalmente, ¿no? Como una película de cine, ¿no? Sí. Que no guarda... Que tiene una... Un tiempo lineal, ¿no? Sino que salta, pero que uno va atando cabos y va atando a los personajes. Extraordinario. Gracias. No, gracias a ustedes por hacerlo. Gracias a ustedes por hacerlo y, bueno, esperemos que tengan mucho público de cuándo a cuándo va a estar la obra. Vamos a estar aquí, claro, este fin de semana, mañana en la noche, el domingo a las 3 de la tarde, mañana a las 8, la próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el 3 de junio. Hasta el 3 de junio. De jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado a las 8, los domingos a las 3 de la tarde. Perfecto. Y, bueno, otra cosa que también se siente mucho en la obra es el homenaje a la mujer y a la madre, ¿no? Esta es una... Toda la trilogía. La trilogía es un homenaje a la mujer. Porque ella ya había escrito otras obras y siempre los caracteres personales han sido hombres. Y decidió escribir una trilogía sobre la mujer. Y la fuerza que tiene la mujer, la fuerza cultural, política, económica. Entonces, las 3 obras están basadas en mujeres. Y todo es pensado, ¿verdad? Hasta el... ¿Cómo se llama? The curtain call. How do you call it? Cuando toman la... De pago. Cuando se la venia. Al final de la obra. Así es. Cuando vienen y toman el aplauso. Ajá. Sí, lo que la gente no ve. Pero todas las mujeres están al frente. Las 5, ¿verdad? Están en el medio. Porque es de ellas. Esta es la historia de la mujer. Es una historia de la mujer. De la mujer latina. De la mujer mexico-americana. De la mujer mexicana. Es su historia contada mitológicamente, si quieres. Pero es la historia de ellas. Porque las mujeres no mienten. O tienen más dificultad de mentir. Y hay que rescatar muchas cosas que se han perdido en la sociedad. Como se ha dado a través de tantas, tantas décadas. De tanto tiempo. Como que el rol de la mujer se pierde, se agarra, se recupera, se refuerza. Pero hay muchas... Tú sabes... Yo me acuerdo cuando yo vine a los Estados Unidos. Yo venía de un país machista en México. Y eso me extrañaba mucho. Porque en mi casa, mi madre mandaba. Mi abuela mandaba. Ellas controlaban la familia. Y yo nomás conocía el mundo de la familia. Y ellas eran el pilar fuerte de la casa. El marido venía y iba a traer dinero, lo que sea. Pero la que te mandaba, la que te educaba, la que te daba los valores, la que te decía lo que había que hacer, era la mujer. Y esto me gusta mucho, muchísimo. Claro, yo tengo mi esposa y mi hija. Y pues ellas mandan. También. Entonces a mí se me hacía extraño. Porque mi papá, claro, era el que llegaba. Pero al final de cuentas, hacíamos todo lo que decía mi madre. Incluyéndolo a Eichel. Claro, y la obra rescata eso. Se siente, se siente el homenaje a la mujer, la fuerza de la mujer a través de los tiempos. Es algo muy especial. Hay muchos mensajes y hay que verla más de una vez, creo. Yo creo que sí. Yo la he visto trabajando muchas veces. Pero yo pienso que esta es una obra que se va a tener que ver varias veces. Yo creo que no se puede captar todo en una vista. No, no, hay que verla varias veces y se va sintiendo de poquitos. Y es excelente. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacerla. Y es excelente. Como fue. Adiós. Y al final de cuentas. ¡Cantar! ¡Gracias!